Hola mis amigos, soy Mauricio Silva, estoy feliz de estar en este concierto patrocitado por PDVSA, la estancia con el legado de la salsa venezolana. Quiero ser superior, que no necesita de nada ni nadie que le haga sentir, que cree que sabe todo de la vida, no sabe vivir. Tú te crees valiente, porque pegas un grito y me haces callar delante de la gente. Y en esta época de fin de año no me queda más que decirles que tengan mucha felicidad, mucha paz y que el año 2014 esté lleno de tantos éxitos y que podamos vernos pronto en otro concierto con el legado de la salsa venezolana. Oye que bien, yo vengo de Venezuela, no tengo que salsa, guerra de mujeres bellas, con mucha salsa y tambor. Yo vengo de Venezuela, no tengo que salsa, guerra de mujeres bellas, con mucha salsa y tambor. Bueno, los invito a todos a que apoyen estas presentaciones que está haciendo PDVSA, totalmente gratis para el público, presentando lo mejor de talento, tanto nacional como internacional. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela!